Con la información sobre lo que pasa en el mercado de las Juárez. Sí, venimos aquí a solicitar esta información con el secretario, pero nos atendió el director Dante. Y pues está en la mejor disposición de ver el tema sobre los pavos de piso del mercado, lo cual se ha vuelto muy difícil en venir a pagarlo, porque hay personas mayores que no pueden venir a hacerlo. Y están pidiendo que venga el concesionario directamente, cuando muchos de ellos ya no pueden ni caminar. Y son familiares los que en su momento vienen. En esta entrevista que nos dimos con el señor Dante, mi lector, nos está diciendo que le va a pasar el tema al secretario, quien no nos pudo atender con motivos de trabajo. Y están a la mejor disposición de ver este tema, junto con otros que se pusieron ahí. Y vamos a esperar que nos den, nos dejen pagar como estaba anteriormente, que vaya el familiar, el tío, el hermano a pagar sin ningún problema, porque hay mucha pérdida de tiempo más que nada para lo que estamos elaborando. Y de antemano había personas que se ofrecían hasta venir a pagar y ganaban una propinilla, pero ahorita en estos momentos se está poniendo difícil y esperemos que esto ya cese. ¿Qué van a hacer ustedes en esta situación? Vamos a esperarnos de aquí hasta la fecha límite, nuevamente el mes que entra, a ver si ya destraban esto para que pueda venir a pagar cualquier persona. O sea, no queremos tomar ninguna medida todavía, ni mucho menos, ¿no? Esperaremos que la respuesta sea positiva y destraben ese requisito. ¿Usted representa? ¿Es una petición de los locatarios? Sí, soy el secretario de la Unión de Locatarios de Jonás Huelna. De Mercado Hidalgo, de los Juárez. ¿Su nombre? Jonás Huelna. Información en Mazatlán, Sinaloa.